Agustín 51 tuvo un episodio de Euphoria nuevamente, donde se estaría quejando sobre un usuario de Fortnite que no le dejaría jugar y explotaría brutalmente contra este chico, comentando que le estaría dañando el stream y su trabajo. Pero en plan, tío, eres muy pesado hermano, ¿qué te pasa tío? De verdad, el nuevo tío, el nuevo subnormal del día tío, quinta vez que te reporto, el nuevo retrasado tío, vamos a ver tío, de verdad, el nuevo puto imbécil tío, The New tío, vamos a escucharle la voz. Al nuevo retrasado tío, de verdad, y todo por culpa de que, de que Epic Games no le quite la cuenta, lo he reportado ocho veces ya tío, otro tío, el nuevo subnormal tío, el nuevo hermano, el nuevo, vamos a escucharlo hablar, el nuevo tío, el nuevo hermano, el nuevo, el nuevo, The New Revelation, el nuevo subnormal, tres días, cuatro horas tío, cada p***o día bro. A ver ahora, ¿qué quiere el retrasado este de los cojones? Tres días consecutivos, cinco horas al día haciendo stream sniping. Venga, no lo hace, ¿por qué? Porque está así en su casa. Así está en su casa, cagándose encima, ¿por qué? Porque no es capaz de hablar aquí. Luego Agustín incrementaría su enfado contra esta persona que supuestamente lleva tres días dañándole los directos y diría lo siguiente. Es un puto complote en contra de mi persona, tío, yo nunca puedo salir bien. Tres días seguidos acabo de reportar una cuenta, no hay manera. Y mi mente empieza a divagar porque digo, bueno, pues sí, ya he reportado la cuenta tres veces y la cuenta no cae y sigue jodiéndome los directos porque me están jodiendo los directos porque creéis que no, pero me jode los directos. O sea, me jode los directos. Hace que literalmente yo no pueda ganar partidas y que yo no pueda hacer nada más que estar esperando a que el chaval me mate. Ok, me están jodiendo los streaming, la retención de audiencia, todo lo que yo soy y lo que hago en Twitch me lo jode. Una persona desde su casa con 13 años, ¿qué es lo que tendría que hacer Agustín de 51 para no ser criticado socialmente? Es lo que estoy preguntando. ¿Qué tengo que hacer? Porque que si lo agrego para pedirle que pare, le doy atención. Si no, que reporto el juego, el juego no lo quita del medio. Si me quedo así, no gano ninguna partida durante horas porque el chaval no para. ¿Qué tengo que hacer según la sociedad para no ser criticado? Estoy en un puto callejón sin salida, no sé qué hacer. Intento salir por aquí reportando la cuenta, no salgo. Intento salir por aquí agregándole para pedirle por favor, no salgo. No me criticarían igual. ¿Qué hago ahora? A ver, explicádmelo, tío. Es lo de siempre, hermano. Es lo de siempre. ¿Qué hago? A ver, ¿qué hago? Crea contenido y a ganar dinero. Pero si no puedo. Agrégalo. No, porque entonces le hago caso a un streamer sniper. Repórtalo. Ya lo he reportado tres días seguidos. ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué hago, tío? ¿Por qué tengo que estar yo en estas mierdas? ¿De verdad? ¿Por qué tengo que estar yo en estas mierdas? Ya que estamos en enfados y locuras, tenemos a Speed, que ha celebrado los 20 millones de suscriptores en YouTube y así lo haría saber en un stream que haría el día de ayer. Pero para celebrar, Speed lanzaría su cuerpo hacia la cámara y este sería el clip en cuestión. Bye-bye. Yo, ¿y bien? El video completo lo puedes conseguir en mi página de Facebook o en mi canal de YouTube con todas las novedades de las noticias del mundo del streamer. Recuerda suscribirte si aún no lo estás, darle un buen like y deja tu comentario. Chao. 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 Gracias por ver el video.